Hacía poco que nos habíamos venido de Cófico a ir a Palmar. ¿De moto? ¿Ya venían con moto? Veníamos con todo, buscamos por espacio nomás, para poder guardar tranquilo. El barrio era tranquilo, supuestamente es tranquilo. No hay que tildar al barrio, no hay que tildar a un sector, no hay que tildar a la gente nada más, a la persona. Y bueno, sucedió esto, que es cotidiano para toda persona. Hoy la está luchando Joana, pero día a día la luchan un montón. Y hay algunos que no salen, ella por lo menos la está luchando. Pero lo importante es que a mí como un marido, lo que necesito es que salga de esta situación. Y a otra gente como registro que tiene que cuidarse, porque la verdad que está terrible la situación, está muy jodida. ¿Hijos tienen? No, no tenemos hijos. ¿Hace mucho que están casados? Hace seis, seis años. Amigo, lo mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Mejor que tengamos la chance de decir el día de mañana que se van de alta y que nuevamente vuelven a estar en su lugar. Es lo que todos queremos. Así ha de ser. La mamá, ¿cómo le va? Gravísimamente mal. Me imagino que te va muy mal, obviamente, ¿no? Sí. Como nunca. Me dijo un montón de veces. Le digo, cóstate y descansa. Hija, mañana limpia, mañana limpia. Mañana tenés que trabajar un rato también. Bueno, mami, te hago caso de eso. ¿En qué trabaja yo? ¿La señora quiere? Mi hija es enfermera. Estudio un poco de secretaria, así que le maneja un poco los papeles, el patrón de ella. ¿En la clínica? Ella trabajó en el Chutro y ahora en un geriátrico y ahora estaba yendo a ver a una señora que ella le quiere, la señora le quiere como su hija. La iba a ver por cuenta de ella. El patrón le regaló la moto para que vaya, para que se mueva. Ya en la segunda moto que le regaló porque le robaron otra anterior.